El tema de Marcelo, Marcelo es editor de Economía y de Política de la Gaceta, pero le vamos a preguntar un poco de Economía, porque ayer se conocieron algunos datos que no sabemos si son buenos o malos, que tienen que ver con la recaudación, porque dicen subió un 50%, es mucho poco... Es increíble que una recaudación que suba un 50% puede resultar poco para un país como la Argentina, ¿por qué? Porque el punto de comparación siempre es el elevado, estamos hablando de la inflación, que prácticamente estaba en 55-57% interanual y la recaudación tiene un 50% de proyección de cambio, de incremento interanual, o sea que está entre 5 y 7 puntos por debajo de lo que es la inflación. Uno mira y dice, bueno, cuando vemos estos 444 mil millones, son 4 presupuestos de Tucumán en solamente un mes, y la variación interanual del 50%, decimos que realmente es un buen resultado, lo explicaba Cuchel esta mañana el administrador federal de ingresos públicos, que decía que hay dos efectos que están caracterizando a esta recaudación de mayo, que por suerte para Tucumán ha sido muy buena, porque han significado 2 mil millones de pesos más respecto a una recaudación promedio mensual, o sea que la coparticipación ha llegado bien, y que tiene que ver con dos aspectos. Primero, el IVA. El IVA no ha crecido por encima de este promedio, y eso significa que la recesión está golpeando muy fuerte en todo lo que es la actividad comercial. Claro, el IVA es todo ventas, y si no crece es porque no hay ventas. No se está recuperando. Ha dado un bajo consumo. Una es eso, y un dato de referencia. Ayer acá la Asociación Concesionarios de la República Argentina dio a conocer... Es una crisis brutal. Sí, en Tucumán, en mayo por lo menos los números de esta asociación dicen que los autos se han vendido casi mil autos versus tres mil que se habían vendido el año pasado a esta época con 55% de caída. Está reflejando que todavía la recesión sigue golpeando, que va a demorar por lo menos un par de meses en verces en la estadística, y es lo que el gobierno está causando los dedos del gobierno nacional para llegar a octubre con un poco más de aire y, de alguna medida, cierta tranquilidad para decir que se están revirtiendo los indicadores. El otro dato que tenemos que ver se vincula precisamente a ganancia, a este impuesto que es polémico por donde se lo mire. Le está reportando buenos dividendos al fisco. Estamos hablando prácticamente de un 68% de incremento interanual. Está diciendo que realmente hay un vencimiento, naturalmente, y viene el otro que es de personas físicas, vos, nosotros, ustedes, que van a tener que seguir aportando estos dos meses con esta declaración jurada y el pago anticipado que se viene, que ha sido prorrogado precisamente por la Administración Federal de Ingresos Públicos y que va a impactar también en las próximas dos recaudaciones. ¿Puede haber un cambio de tendencia? Indudablemente que sí, pero no le está ganando igual que el salario a la inflación, que es realmente el gran problema que tenemos en la Argentina y esto también tiene que estar relacionado con esto de los 1.013 puntos de riesgo país que ayer la Argentina... ¿1.013 puntos? Sí, es el más alto en 14 años. Dios mío. Es el más alto de la Administración. ¿Contexto y externo? ¿Qué significa eso? Eso te quería preguntar. ¿Hay desconfianza al pago de euros? Hay desconfianza, no, al rumbo político e institucional que puede tener la Argentina. Los mercados siguen mirando con mucho detenimiento y celos de lo que está pasando en la Argentina sobre la posibilidad de que Macri sea reelecto, la posibilidad de que Alberto, la fórmula Fernández-Fernández llegue realmente en una buena campaña a las elecciones en primera vuelta. Mientras no se defina hasta el 22 de junio qué es lo que puede llegar a pasar con las candidaturas, el mercado va a seguir de esta manera inquieto. Un poco más aislado se volvió el dólar que, si bien está en 46 pesos, no ha tenido estos chubascos que ha tenido, por ejemplo, los bonos internacionales, los ADR argentinos que han sido brutalmente golpeados en Wall Street. Bien. Perfecto, Marcelo. ¿Vas a estar el domingo a full? Sí, estamos ya a full realmente en una elección bastante extraña, ¿no? Por la forma, la virulencia con que se está desarrollando, por un lado, y también porque esta candidatura, estas elecciones es más vinculada a los qué que a los cómo. Todos los candidatos, por lo menos los que hemos visto, están diciendo qué quieren hacer, inclusive hasta hay candidatos a legisladores que parecen verdaderos jefes de policía, pero no cómo lo van a hacer. Son consignas vacías. Exactamente, exactamente. ¿Los candidatos de la electoralista decimos? Exactamente. Nos dijo en algún momento Mario Riorda hace un par de meses... Sí, en una entrevista que publicábamos en la Gaceta Papel. Exactamente, que las plataformas, lamentablemente, eran cosas de la prehistoria. Claro. Y es prácticamente la puerta de entrada de lo que una persona, un elector quisiera saber de sus postulantes, de saber qué es lo que tiene preparado, cuál es su plan de gestión, y no presentarlo a última hora que muchas veces genera desconfianza y esta suerte de desinterés que hay en la sociedad. El clima se evidencia muchísimo en las charlas que vos tenés con tus familias, con tus amigos, donde hay un descreimiento de la política en todo sentido, ¿no? A partir de este voto económico en el cual estamos sintiendo muchísimo con esta recesión que está castigando a todos los argentinos, como también, por supuesto, en esta falta de propuestas. Gracias.